Los delegados de Cienfuegos se preparan para llevar las inquietudes, propuestas y logros de la provincia al Congreso. Su participación será fundamental para aportar ideas y contribuir al progreso y bienestar de la comunidad. Durante la ceremonia, se abanderó a la delegación, recibiendo así el reconocimiento y respaldo de su comunidad. Una vez concluido el proceso de fortalecimiento que desarrolló la organización desde la base, o sea, desde los CDR, desde la zona y que llegó al municipio provincia y que en septiembre estaremos realizando nuestro Congreso. En este momento los CDR están enfatizados en cuatro tareas principales. Sus prioridades de trabajo en este momento principalmente están enfocadas en el trabajo con la juventud, la incorporación de los jóvenes a las actividades de la organización, en el fortalecimiento de la vigilancia popular revolucionaria que tanta falta nos hace por los momentos actuales que vive el país y por la necesidad de enfrentar la situación que tenemos. El décimo Congreso de los CDR será un espacio de debate y reflexión sobre los retos y desafíos que enfrenta la organización en la actualidad. Además, se buscará fortalecer los lazos de unidad y solidaridad entre los ciudadanos, así como impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo socioeconómico y la defensa de los principios revolucionarios. Aliena Armas Enríquez, Notisur.